Te voy a enseñar a cómo llegar al palacio de Mothwing, de Mothwing, o como se llame, sin tener que utilizar el online. Y como sabes, hay dos métodos increíbles, o igual el segundo todavía no lo conoces, estoy aquí para ilustrarte. El primer método que conocemos para llegar a esta zona que está bajo Caelid sería hablando con este señor, que nos encontramos al principio del juego, y el cual nos dirá que después de enfrentar a Goldrick, pasarán cosas. El caso es que al dirigirnos a esta iglesia de la Rosa, que nos encontramos por la parte izquierda del mapa, en un pequeño lago, un pequeño bastante grande, donde aparecen unos cangrejos que nos disparan, al ir a esta evocación y hablar con él, nos dará tres dedos. En verdad nos da cinco, pero bueno. Al utilizar tres de ellos, ganemos o perdamos en la invasión, nos dará, después de hablar otra vez con él, un TP para la zona que está bajo Caelid. La otra forma sería viajando a esta parte del mapa. Encontraremos este portal sangriento, y al TP nos directamente apareceremos allí. El caso es que este método es un poco más laborioso, y es que se sitúa después de la tierra prohibida. El ascensor que nos lleva a la tierra de los gigantes, es el mismo que nos lleva a esta zona, y nos TP directamente a Palacio de Modwin. El caso es que para llegar aquí tendremos que pasar la gran capital y conseguir el gran medallón de Rolt, las dos partes, porque hay un ascensor, el elevador este que tenemos aquí, tiene una parte oculta. Al encontrar los dos medallones, una de las partes se encuentra en las tierras prohibidas, donde era la tierra de los gigantes, por ello tendremos que ir a narices por allí. Pero, como podéis ver, una vez juntemos los dos medallones, vamos a ver aquí el inventario, tendremos las dos partes, podremos interactuar con el ascensor, que nos deja cambiar el medallón que queremos utilizar, porque tenemos estos dos, y al tener estas dos partes, solo tendremos que alzarlo, y nos llevará a la tierra esta, donde se encuentra el TP del Palacio de Modwin. Una nueva zona, donde hay un boss bastante curioso, y espero que os haya gustado el tutorial. Nos vemos próximamente con más. ¡Gracias!